Hola, te habla Ligia Juven. Hoy quiero hablarte sobre el perdón. El perdón hacia ti mismo. A veces sucede que nos es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Y si te encuentras en estos momentos guardando en tu alma algo que hiciste en el pasado y que por lo cual te sientes culpable, te da pena, te sientes mal al respecto y te estás culpando sobre eso una y otra vez, es el momento ahora de soltarlo, de perdonarte a ti mismo porque recuerda que eres humano y los humanos cometemos errores. Si fue un error que cometiste con intención, porque a veces lo hacemos sin intención, si fue con intención, pide perdón. No solamente perdónate a ti mismo, pero si tienes la oportunidad y si tienes la oportunidad de pedirle perdón a la otra persona, hazlo. Sin embargo, ten en cuenta que cuando uno se perdona a uno mismo, uno no solamente lo hace por la otra persona, si es que pides perdón, lo haces por ti. Porque de esa manera puedes soltar todas esas emociones que puedas estar guardando en tu alma como la culpa, la pena, todo eso, verdad, emociones que son tan fuertes y nos perturban, las puedes soltar para darle cabida a esa emoción tan bella que es el amor propio y tener paz contigo mismo. Te deseo un lindo día.